Me acompaña así, veinticinco, veinticinco y veinte Me acompaña el uno ahí, me acompaña el veinticinco, veinticinco Eli, Eli, escuchame a mí, veinticinco, veinticinco y veinte Metemos setenta mil, ahí está Veinticinco mil fue el número uno Veinticinco mil fue el número tres Veinticinco mil fue el número tres Veinticinco mil, eso fue el número dos Setenta mil en el pozo Y hemos llegado a la décima, primera carrera, doscientos cincuenta metros Gran enano que León y Rusita Un carrerón anteclásico de la jornada de hoy día Por el partidor número uno lo hará Gran enano con la monta de Ramiro Muñoz Y vienen de la barranca Por el partidor número dos, Que León con la monta de Nahuel Benítez De Velázquez, de Tilly y Zarao Y por el partidor número tres lo hará la Rusita Con la monta de Amir Zoloa Y vienen de Guanaco Tres caballos son, tres, Gran enano, Que León, Rusita Doscientos cincuenta metros Y vemos la carrera Bueno, gracias, otra vez la gantina no larga ¡Gracias! ¡Gracias! Atención, atención, acá me comunica la comisión organizadora y Carlos Fernández y todo su equipo que el fallo de la casera es anulado, señores, la casera es casera nula. Se anula, muchachos, la casera.